Se está celebrando un importante festival de televisión y allí hoy se presenta el programa Sopa de Letras, conducido por Miki Nadal. Se va a estrenar el próximo lunes. Patricia Navarro tiene todos los detalles. Hasta 30.000 euros se van a repartir en esta primera edición de Sopa de Letras, el nuevo programa de Aragón Televisión, que va a poner en juego sobre un tablero gigante a tres parejas que no solo van a tener que saber la respuesta, sino que también van a tener que encontrarla. Es un formato innovador internacional que llega por primera vez a Europa de la mano de Aragón Televisión y de su presentador, el aragonés Miki Nadal. Se estrena el próximo lunes y a partir de entonces será cuando podamos verle de lunes a miércoles en horario de 10 menos 10 de la noche. Según nos ha manifestado el director de contenidos de esta cadena, Alberto del Pozo, no solo se van a divertir los concursantes en el plató, sino también van a disfrutar desde casa todos los espectadores. Estamos encantados primero por tener a Miki Nadal de vuelta con nosotros aquí a nuestra televisión. Y luego supone un gran reto porque por primera vez en mucho tiempo Aragón Televisión tendrá programación propia, aragonesa, de lunes a domingo. Cada día tres parejas competirán por alzarse con el bote de 6.000 euros y ya os adelanto que en la primera temporada, solo en la primera, hemos entregado más de 30.000 euros en premios. Pues a esta hora podemos hablar en directo con Miki Nadal. Ahí lo vemos, presentador de Sopa de Letras, humorista y querido aragonés. Buenos días, Miki. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues aquí feliz de presentar Sopa de Letras, por fin. Ya tenía ganas. Bueno, presentación por todo lo alto en este Festival de Vitoria. Se estrena el próximo lunes. ¿Cómo te sientes ante este inminente estreno? Bueno, me hubiese gustado, se presentaba hoy en Vitoria, me hubiese gustado estar ahí, pero desafortunadamente hemos tenido un asciente de coche bastante aparatoso y estamos en Burgos. Pero bueno, la presentación va a ser con el mismo cariño. De todas maneras, el programa va a ser un pepinazo, va a ser todo un éxito porque la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo y eso se va a reflejar luego en las audiencias, ya lo veréis. ¿Estáis todos bien? ¿Todo el equipo que iba de viaje a Vitoria? Todos bien, menos el coche, que es siniestro total. Los demás, todo bien, porque hemos reventado, hemos ido de un lado a otro de la carretera, de la A1 y la verdad es que, bueno, hemos estado ahí un poco asustados al principio porque, claro, no sabes lo que te puede pasar, pero bueno, estamos todos físicamente bien, no hemos necesitado nada, ni una tirita y estamos todos con el susto en el cuerpo del accidente y con la alegría en el alma del estreno de Sopa de Letras. Bueno, pues muchas gracias por atendernos después de este susto, solo daños materiales, así que eso es lo importante. Cuéntanos, porque nos dicen que uno de los éxitos del programa es que, aparte de los concursantes, en casa podemos disfrutar todos en familia. Cuéntanos este formato de éxito. Efectivamente, lo bonito de este concurso es que participas aunque no quieras porque hay una sopa de letras, son una sopa de letras, muchas sopas de letras en cada programa y yo he contabilizado como unas 25 o 30 para poder participar. Y lo bonito es que hay una cámara cenital en la que se ve todo el panel que se juega con los pies y se ve desde arriba y a ti, pues automáticamente al ver el panel lo que te apetece es buscar palabra, buscar palabra, buscar palabras. Y la verdad es que te lo pasas bien, te lo pasas bien. Yo he visto a gente que lo ha visto ya y ha dicho, oye, es que te invitan mucho a jugar. Así que la gente en sus casas se lo va a pasar tan bien como nos lo hemos pasado nosotros. Y el plató, por lo que vemos en estas promos, en esos tonos oscuros, con esas luces LED, con todo el tablero en el suelo, es impresionante. Bueno, yo cuando lo vi, las promos ya salen, la verdad es que me impresionó. Dije, madre mía, aquí hay un despliegue, ¿eh? O sea, es una autonómica, pero podría pasar directamente por una televisión nacional, por el formato, por lo bien cuidado que está el plató y por eso, las luces, el montón de cámaras que hay, los diferentes tiros de cámara. La verdad es que es impresionante y que yo sé que va a ser un éxito, ya lo veréis, porque os lo vais a pasar muy bien. Y para invitarnos a participar, Miki, ¿tenemos que ser unos lumbreras o podemos participar todos? Bueno, las sopas de letras que se plantean, hay de todo, hay cosas muy facilitas y hay otras que dices, madre mía, pero esto, ¿de dónde lo voy a sacar yo? No hace falta ser unos lumbreras, la única, el único requisito que hace falta es querer pasárselo bien. Hombre, también quieres llevarse un dinerito, que nunca viene mal, pero vamos, pasárselo muy bien. La gente cuando, claro, desgraciadamente, pues hay que ir despidiendo parejas, de cada tres parejas que vienen a cada programa, una de ellas se va definitivamente. Y lo primero que dicen, o lo que más resaltan, es lo bien que se lo han pasado. O sea, que si hay ganas de pasárselo bien, pueden venir a concursar, ya saben, a través de las redes sociales, de sopa de letras, pues van a encontrar la manera de hacerlo. Y les esperamos con mucha alegría. Mucho cachondeo. ¡Gracias! Gracias.